Música Mi comandante, aquí reportando desde el domicilio al parecer una mujer mató a su marido de 65 puñaladas, 4 cachetadas y 3 chanclazos, cambió ¿Y cuál fue el motivo del crimen? Pues al parecer nos comentan aquí los vecinos que el señor se metió y la señora estaba trapeando y le ensució ¿Y ahora tiene detenida? No, todavía no la tenemos detenida ¿Qué está esperando, teniente? Pues a que se seque el piso, manda un día, no vaya a hacerla de malas ¡Gracias! ¡Gracias!